Es increíble pensar que después de tanta dedicación, cuidado y sacrificios al momento de criarnos, muchos hijos o integrantes de la familia se olvidan de los adultos mayores. Es una realidad cruda, pero según el alto número de denuncias, son muchos los que maltratan, los descuidan y los olvidan. Lo más fácil enviándolos a hogares de ancianos o los que tienen peor suerte son simplemente abandonados. Yo creo que una de las violencias más complejas, más dolorosas, sin desconocer la violencia directa, que son víctimas muchas veces de los adultos mayores que viven en un cierto asignado o bien recluido dentro de sus hogares, lo que sucede a veces es el tema del abandono. Te cuento una anécdota, una vez estábamos nosotros en nuestra residencia y una de las encargadas comenzó a ubicar a uno de sus parientes, de una de las personas que atendíamos y vivía al frente del hogar. Ya que los adultos mayores dejan de ser productivos, no generan recursos, pero sí requieren de cuidados especiales producto de las enfermedades asociadas a su edad, pasan a ser mirados en menos y comienzan a ser marginados y finalmente abandonados. Entonces es angustiante el tener la realidad de adultos mayores que están solo en sus casas, o solas en sus casas y prácticamente están a la suerte de Dios de no ser acompañados a ayudar a sus familiares, que es un tema que nosotros abordamos, tratamos de poder aportar ahí en un programa que tenemos que se llama PADAM. Este programa del Hogar de Cristo es de colaboración y apoyo a adultos mayores que viven solos. A estos se les acompaña con voluntariado y profesionales para que puedan visitarlos y puedan ser atendidos. Pero el tema va más allá, ya que sin duda se requiere en forma urgente de medidas concretas para generar políticas públicas y así proteger a nuestros adultos mayores. Es una sociedad que está dando signos en este último tiempo, pero que necesita dar más signos en función de poder reducir la violencia en todos los niveles, en todos los niveles, la violencia económica, la violencia en el abandono, la violencia física que se da a los adultos mayores, sobre todo a la violencia física que a veces experimentan en programas que están diseñados para su protección. Claro, porque llama mucho la atención algunos reportajes sobre hogares que se encargan del cuidado de los mayores, pero que más allá de cumplir su labor, ejercen violencia física y psicológica contra ellos sin que nadie haga nada. Lamentablemente en Chile el tema del abandono es muy común, sin embargo es una realidad que debe cambiar, crear conciencia y velar por estas personas que en algún momento aportaron de forma importante a sus hijos, a su familia y sin duda al país.